Baila, ella casi ni sale, baila, la traición no es el amor, baila, tiene par de amistades, baila, pero no quiere relación. Y baila, 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 baila música pa' que esto no pare, baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Baila, 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 baila música pa' que esto no pare, baila, baila, Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Y baila, baila, baila Y baila, baila, baila Ella casi ni sale La traición no es el amor Y baila, baila, baila Tiene falta de amistades Pero no quiere relación Y baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Y baila, baila, baila Y baila, baila, baila Ella casi ni sale La traición no es el amor Y baila, baila, baila Tiene par de amistades Pero no quiere relación Ella casi ni sale La traición no es el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación